Cantemos con entusiasmo Señor tu pueblo te espera, te espera con alegría Que para todos estamos, para cuando ya del día Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo Cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo Cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos Cantemos todos, cantemos